Música Buenos días queridos cofrades, soy Miguel Salas, cocinero de Durón y hoy vamos a hacer dos recetas navideñas, pero navideñas por excelencia vamos a hacer dos turrones, un turrón de chocolate para los más golosos y un turrón de gijona o turrón blando para los que también son muy golosos voy a pasar a enumerar los ingredientes que ya veréis que fácil es de hacer los dos tipos de turrón para el turrón de chocolate, ¿qué vamos a necesitar? 250 gramos de chocolate negro, 50 gramos de chocolate blanco, 50 gramos de manteca de cacao y 70 gramos de choco crispies, pero así como lo oís, choco crispies o arroz inflado cualquier arroz inflado os vale con esto no necesitamos más, veréis lo fácil que es hacerlo ya lo digo, es que es sencillísimo, ya sé que lo he hecho un montón de dos en un bol vamos a echar el chocolate negro, el chocolate blanco y la manteca de cacao vamos a echarlo todo en un bol y lo vamos a meter en el microondas de minuto en minuto lo metemos en el microondas, le damos un minuto, le damos unas vueltas lo volvemos a meter así hasta que se homogenice bueno, ya tenemos todo bien deshecho, bien empomado, bien mezcladito, como veis bien homogenizado ¿qué vamos a hacer? cogemos el arroz inflado y lo añadimos y homogenizamos bien homogenizado y lo añadimos al molde lo extendemos un poquito ya lo tenemos así lo dejamos enfriar un par de horitas a temperatura ambiente y luego lo metemos en la cámara a dos o tres horas y ya tenemos un turrón de chocolate luego veremos como lo desmoldamos y como lo podemos presentar bueno, ya han pasado 24 horas ya los hemos sacado de la nevera y vamos a proceder a desmoldar los turrones vamos a cortarlo, no sé si se va a oír el crujiente está muy frío, todavía tendría que haberlo dejado temblar un poquito como no tenemos cava para brindar y desearos las felices fiestas pues no me ha quedado más remedio que abrir una botella de óptimo 2016 como veréis, daré el esfuerzo y lo probaremos y solo desearos todo lo mejor para el año que viene este año ya no hay quien le salve pero a ver si hay suerte y nos dejan ver el trailer de la 2021 y es que vemos un poquito mejor que este pero seguramente se arreglará todo y el año que viene veremos esto muy, muy, muy lejos felices fiestas y próspero año nuevo y felices navidades a todos mucho mejor que cualquier cava ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!